Buenas tardes, agradezco a la cámara la invitación que me hicieran en esta oportunidad para comentarles algo de lo que he aprendido durante toda mi trayectoria como ingeniero de minas, trabajando en instituciones del Estado. Hoy represento a una universidad estatal, la Universidad Nacional de San Martín. Desde allí quiero comentar una posición que hemos adoptado con un grupo de docentes, investigadores de universidades nacionales de todo el país. Hemos creado una red que hemos denominado Red de Académicos para el Desarrollo Sustentable, que reúne alrededor de unos 50 profesionales aproximadamente, y cuyo objetivo es poner un poco de racionalidad en la discusión de un tema tan controvertido como ha resultado ser la minería. A mí me parece que un poco injustamente, pero que es la realidad y que debemos tratar de transformarla. previamente a trabajar en la Universidad de San Martín, yo tuve algún paso por la dirección de mina provincial en San Juan, por la Secretaría de Minería de la Nación, por el Servicio Geológico Minero Argentino, por la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, finalmente la Universidad de San Martín, como les decía, y además me toca hoy actuar en un organismo no gubernamental internacional, que es el Organismo Latinoamericano de Minería, que ustedes podrán buscar en internet para informarse un poco más, pero este organismo, les cuento brevemente, está constituido por universidades, asociaciones de trabajadores, asociaciones empresarias, algunos gobiernos de los países que lo integran, son alrededor de 19 países, y el objetivo es incidir en las buenas prácticas en minería, tratar de además aprovechar las experiencias de los países más desarrollados en minería para trasladarla a los países menos desarrollados, ir formando alguna suerte de línea de base común para facilitar el desarrollo y que esto contribuya a mejorar la calidad de vida de la gente de los pueblos que habitan Latinoamérica. Bueno, en ese sentido, quiero decirles que comparto algunas de las cosas que dijo el doctor Rebeu, por supuesto la minería creo que es imprescindible para la vida, creo que todo lo que nos rodea tiene que ver con la minería, el aparato celular que todos ustedes tienen ahora está compuesto por más de 60 minerales y bueno, este edificio es todo minería, incluido las maderas que lo componen, porque esas maderas para poder crecer necesitaron de minerales para que los árboles pudieran tomar los minerales de la tierra y eso permitirles el crecimiento del árbol y luego necesitaron de la minería para moldearlas y terminar haciendo los marcos, las puertas y ventanas y los escritorios. Por lo tanto, yo creo que es imposible pensar en la prohibición de la minería. Sin embargo, van a ver ustedes que hay algunas provincias en la Argentina, demasiadas para mi gusto, en donde la actividad minera está de alguna u otra manera prohibida. Habían algunas otras como Río Negro que hoy ya ha reconsiderado esa situación y otras como Chubut que está hoy en discusión de cómo buscar alguna alternativa que permita un desarrollo minero que sea sustentable, que sea amigable con el medio ambiente. En la próxima, vemos que hay alrededor de 12, 13 proyectos metalíferos en operación. Igual sigue siendo muy poco en comparación con las 4.000 minas que hay en Chile, un país vecino que tiene una tradición minera muy importante y que después vamos a volver quizás sobre esto en algún comentario que haga, pero quiero recordar que Chile es un país que ha logrado un desarrollo armónico entre la minería, la agricultura, la industria vitivinícola y el turismo. Y han podido coexistir perfectamente sin ninguna clase de incompetencia y sin que una creciera a costa de la otra. El tema de la mala prensa que tiene la minería yo creo que tiene que ver con las percepciones. Esto es cómo la gente percibe que la minería puede resultarle útil o provechosa para el país o para su provincia, su región o no. Y estas percepciones tienen que ver con un sinnúmero de factores. Por ejemplo, las experiencias personales de cada uno, expectativas que cada uno tenía cuando se empezó a hablar de un proyecto y que después no se pudieron satisfacer por diferentes razones. Informaciones y conocimientos que alguna gente puede tener que pueden ser parciales o que pueden estar fundados o no. Bueno, hay prejuicios, ustedes saben que los prejuicios existen y que a veces son malos consejeros. Hay rumores y hay opiniones de terceros creíbles. Considero que las universidades tenemos una responsabilidad muy importante en toda esta discusión porque me parece que las universidades todavía son esos terceros creíbles y tenemos que trabajar para que así sea. Por eso, en esta red de académicos que yo les comentaba, nosotros tratamos de mantener una equidistancia entre el sector empresario y los sectores más convencidos del desarrollo de la minería. Nosotros lo que pretendemos es un desarrollo sustentable de las regiones. Si la minería contribuye para eso, habrá que hacerla y si no fuera así, tal vez no haya que hacerla. Para que estas percepciones puedan ir dejando de lado los mitos y los rumores y puedan fundarse en cuestiones más científicas, más académicas, nosotros pensamos que una de las cosas que puede contribuir a eso es una buena comunicación. Tratándose de una actividad que es poco conocida, hay que transmitir muy bien cuál es la razón por la cual nosotros vamos a explotar un yacimiento de oro, por ejemplo. Mucha gente piensa que el oro es un artículo absolutamente suntuario y que tal vez eso no sería imprescindible que se explotara. Creo que uno de los deberes de la comunicación, que no solamente debe estar limitado a las empresas de comunicación, considero que nosotros, por ejemplo, como universidad, tenemos la obligación de explicar eso incluso. Y mi posición en particular es que la explotación de un yacimiento de oro podría ser un motor de desarrollo para regiones que están deprimidas y que no tienen probablemente otro tipo de actividad posible en esas regiones. Imaginemos un yacimiento a 5.000 metros de altura en una zona absolutamente agresiva, como puede ser una zona de montaña. Y hoy existe la oportunidad de desarrollar el oro porque los precios internacionales de los metales son absolutamente favorables para un desarrollo de un proyecto aurífero. Que no sabemos si dentro de 10 años van a seguir las mismas condiciones. Y hablo del oro como a cualquier otro metal, ¿no? Ustedes saben que hay sustancias sintéticas que pueden en algún momento llegar a reemplazar a los minerales. ¿Qué pasaría si dentro de 10 años ocurriera algo como eso? ¿O qué pasaría si China o India dejan de demandar los commodities que están demandando ahora? Seguramente habrían regiones en nuestro país que están deprimidas y que dentro de 10 años no van a poder tener esta posibilidad de desarrollo. Quizás tengan otras, pero no es seguro. Lo que sí es seguro es que hoy esa posibilidad existe. Hay que ver cómo se encuadraría un desarrollo minero dentro de un desarrollo nacional. Esto es muy importante que la gente pueda tener claro cómo encaja esto dentro de las posibilidades de tener un país mejor. ¿Cuáles son los beneficios que genera en el entorno social? ¿Cuáles son los procesos que involucra? Todo esto la gente debería tenerlo siempre claro y eso lamentablemente no siempre está claro. ¿Cuáles son los impactos principales? Porque cuando hablamos de impactos, y a mí me interesa sobre este tema, vamos a volver enseguida, pero hablo de impactos porque yo quiero hacer una distinción entre impactos y contaminación. Todas las actividades que realiza el ser humano tienen impacto. Estos impactos pueden ser mayores o menores, pueden ser positivos o negativos. Estos impactos negativos quizás se los pueden mitigar o no. Eso también debe estar claro. Y las empresas deben tener mucho cuidado en no despertar falsas expectativas. Porque ha ocurrido en algunas oportunidades en que algunas empresas han prometido que con la minería se iba a lograr el desarrollo absoluto y el derrame general. Y después es imposible que una sola empresa pueda saldar todos los problemas estructurales económicos que hay en determinadas regiones. Entonces, eso también es muy negativo y hay que tener cuidado con eso. A la hora de analizar las comunicaciones y poner en marcha un proyecto, hay que tener en cuenta cuáles son los actores, lo que se denomina, hay una palabra inglesa que es stakeholders, algunos de ustedes habrán escuchado hablar de eso. Bueno, creo que es importante tener en cuenta cuáles son estos actores para no dejar nunca de lado a ninguno de ellos. Y aquí pueden ver, hablamos del Estado, las empresas, los inversores, los proveedores, los trabajadores, las comunidades, algunos organismos internacionales, los medios masivos de comunicación, las ONGs, instituciones académicas y de investigación y las asociaciones empresariales de profesionales, de trabajadores. Y de cada una de ellas podríamos establecer cuáles son las responsabilidades que les competen, pero vamos a hablar solo de algunas. El Estado, a mí me parece que la responsabilidad principalísima en cualquier actividad que pretenda desarrollarse en un país es del Estado. El Estado tiene que definir por qué quiere desarrollar una actividad, en este caso la minería, cómo juega esa minería en el esquema general del país, cuál es el proyecto de aquí a 10 años, tiene que definirlo y tiene que explicitarlo. Tiene que estar, esa difusión tiene que ser clara y concisa. Y dentro del gobierno eso tiene que estar absolutamente claro porque si hay mensajes que son confusos, la gente también tiene confusión y tiene dudas sobre una actividad que probablemente no esté muy difundida. Entonces, el Estado también debe negociar con transparencia las áreas que van a ser concesión. Ustedes saben que la minería se explota a través de concesiones mineras. Los yacimientos mineros pertenecen a las provincias. Este es un país federal y el Código de Minería establece que las riquezas minerales pertenecen a las provincias. Estas, entonces, estas concesiones deben negociarse en forma clara y transparente. Hay que disponer de procesos y las provincias deben, el Estado en definitiva, debe disponer de los recursos para controlar esas concesiones, controlar toda la actividad en cada etapa del proceso y que eso esté también claro para que la gente pueda confiar en que el Estado está protegiendo sus intereses. Hay que crear espacios formales de diálogo. Esto es lo que decía, estos espacios formales ahora están un poco difusos, pero me parece que se está en el camino de encontrar la forma en que todos los actores puedan participar en esos espacios de diálogo y, fundamentalmente, el Estado debe gestionar eso que hoy se denomina la licencia social, que no forma parte de las legislaciones, pero que es imprescindible y sin la licencia social no se puede llevar a cabo ningún proyecto, no solamente minero. Si alguien quiere poner un hotel al pie de una montaña, va a ver que van a tener problemas porque la licencia social implica que debe consultarse a las comunidades y debe definirse bien cuáles son las comunidades a las que se va a consultar porque las comunidades no solamente son aquellas que están en las proximidades del proyecto, que sí son quizás las más importantes, pero no son las únicas. Entonces, hay que incluir a todos. Las empresas. Bueno, está claro que las empresas, ya decíamos, tienen que transmitir claramente a las comunidades qué es lo que van a hacer y cómo van a hacerlo. Tienen que informar cuáles van a ser los impactos que el proyecto va a tener y si van a haber proyectos negativos, tiene que ser claro con eso y definir cómo los van a mitigar, cómo los van a corregir y finalmente informar cómo van a ser el cierre de minas para que todo este proceso tenga una conclusión clara para las personas que están de una u otra manera afectadas. Obviamente, también deben trabajar en la consecución de la licencia social. Va de suyo que los permisos legales, los informes sobre impacto ambiental y demás, tienen que trabajar sobre la responsabilidad social, tienen que respetar los derechos humanos y tienen que actuar con ética, transparencia y eficiencia. Eso, creo que la mayoría de estas cosas corresponde para cualquier empresa, pero ya que estamos en minería, no quiero dejar de resaltar que son exactamente estas. Las asociaciones empresarias y de profesionales y de trabajadores también tienen un rol que cumplir, propiciar el desarrollo de la industria minera, consensuar entre las diferentes empresas que componen el colectivo de empresas, una estrategia común de difusión masiva del sector y de comunicación con la opinión pública. A mí me parece que esto en minería ha fallado sistemáticamente en la Argentina y esto es un precio que hoy estamos pagando por esta mala prensa que tiene la minería. Las cámaras deben contribuir a desarrollar manuales de buenas prácticas y que sean de adhesión voluntaria y procurar la aceptación y el reconocimiento de la industria. Las ONGs. Esto también es muy importante porque ustedes saben que las ONGs en la Argentina tienen una actividad muy importante y no siempre tienen la información fehaciente o científica con respecto a los temas que tienen que ver con la minería. Enseguida vamos a hablar de lo que pasaba en Catamarca todos habrán visto un spot publicitario donde habían actores, actrices, cantantes que hablaban de que la minería que a raíz de la minería habían incrementado en un 800% los casos de cáncer en Catamarca. Bueno, eso por suerte se comprobó que eran mentiras porque si no deberíamos haberlo parado inmediatamente y salí todos a pararlo, ¿no? Pero esa falta de información o esa deformación por ahí de la realidad lo único que hace es generar pánico y inmovilización y entonces quizás estemos perdiendo una buena oportunidad de desarrollar la Argentina. La próxima... Bueno, las comunidades al ser directamente interesadas tienen que tratar de participar siempre tienen que incluso solicitar cuando no se los haya invitado solicitar que participar a mí me parece que en los organismos de control donde hay cierta desconfianza en la sociedad de cómo se realizan los controles y demás las comunidades deberían participar siempre aunque sea como veedores, como observadores y tener alguna posibilidad de hacer las consultas o hacer un chequeo de lo que se está haciendo porque esto es lo único que les va a llevar tranquilidad en una situación donde hay una desconfianza permanente con respecto a todo. Las instituciones académicas, ya decía yo creo que las universidades tienen una asignatura pendiente con la sociedad porque durante mucho tiempo las universidades han estado encerradas en sí mismas sin tender puentes con la sociedad a la que pertenecen y los profesionales que se forman no siempre estaban destinados al trabajo que se necesita en el país entonces me parece que las universidades deben dar respuesta a todos los temas que hoy sean o formen parte de la agenda de discusión pública no solamente en minería pero por supuesto en minería también tenemos profesionales bastante bien formados que deberían estar participando más activamente de las discusiones y eso no está sucediendo ahora es una asignatura que debemos tratar de superar y obviamente preparar recursos humanos para nuestra realidad no para las realidades de los países desarrollados no sé cómo estoy con el tiempo pero cualquier cosa me avisan bueno, y decía que quería distinguir lo que es contaminación contaminación versus impacto a mí me parece que como decía, cualquier actividad humana tiene un impacto sobre la superficie de la tierra sobre la actividad del ser humano y entonces todos estos impactos pueden ser mitigados hay que poner en la balanza si estos impactos positivos son mayores que los negativos incluso si los negativos se pueden llegar a mitigar cada empresa minera debe realizar un estudio de impacto ambiental esto está claramente determinado en la ley de impacto ambiental ustedes saben que la actividad minera es la única que tiene una ley de impacto ambiental que está incluida en el código en el código minero que es un código de fondo y por lo tanto es de aplicación inmediata en todo el territorio nacional no requiere de la adhesión de las provincias esto hace que la minería sea una de las actividades tal vez más controladas entre muchas otras actividades obviamente que entre los impactos positivos tenemos que mencionar lo que decía recién el doctor Bedeu que gran parte de la producción minera va a la exportación por lo tanto esto genera un ingreso de divisas esto ustedes saben que es muy importante para el país quizás a mí me gustaría que hubiera más valor agregado en lo que se en lo que se exporta y esto no siempre es posible pero me parece que es una discusión que debemos dar que debemos encarar la generación de empleos me parece que es importante la minería tiene un efecto multiplicador que va de uno a cuatro aproximadamente es decir por cada empleo directo hay cuatro indirectos entonces y tiene la particularidad que la minería está asentada en zonas muy alejadas de los centros urbanos en donde difícilmente haya otras actividades pero cuando haya otras actividades hay que ponerlas también en la balanza hacer la consulta en la comunidad y ver qué deja cada una y si son incompatibles o pueden realizarse en forma conjunta quizás una incompatibilidad que a mí se me ocurre es cuando hay una zona protegida o una zona de turismo muy atractiva en donde la minería podría sí ser un obstáculo en el momento en que se superpongan absolutamente y en ese caso tal vez la minería no hay que hacerla como ha ocurrido en algunos lugares y bueno la minería no hay que hacerla a cualquier costo hay que hacerla solamente cuando esto pueda contribuir a desarrollar en la zona y que ese desarrollo signifique una mejora en la calidad de vida de los habitantes de todos los habitantes de la Argentina cuando hablamos de contaminación y de impacto tenemos que mencionar algo que siempre es una preocupación importante que es el uso de sustancias tóxicas en el caso del cianuro que es emblemático y que quizás Gilla Murano contribuyó a generar esta mala fama que tiene el cianuro pero yo quiero decirles que el cianuro es una sustancia que se utiliza como una sal que es el cianuro de sodio y que en su manipulación es absolutamente inofensiva la peligrosidad del cianuro surge cuando se junta esa sal del cianuro de sodio con algún ácido y entonces se libera un gas que es el ácido cianídrico y es el que genera el veneno obviamente si uno se traga el cianuro se va a envenenar por los ácidos que uno tiene dentro del organismo no ha habido que yo tenga información ningún accidente por cianuro en la minería argentina pero en cambio si han habido accidentes por cianuro porque el cianuro no se usa solamente en la minería solamente el 10% de los derivados del cianuro se usan en minería el resto se usa en otras industrias como el nylon como la industria gaseosa como la galvanoplastía en fin hay una serie de usos y los accidentes importantes que han habido en Argentina han sido en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal en Avellaneda cuando hubo alguien arrojó cianuro a las cloacas en otra en otro se juntó con otra industria que había arrojado algunos ácidos esto provocó que se liberara el cianuro entró por los resumideros de una casa de familia y fallecieron todos los habitantes de esa casa de habitación creo que fueron seis personas que fallecieron el otro accidente por cianuro que ha habido que ustedes recordarán muy bien lamentablemente fue una noticia muy difundida es lo que ocurrió con Cromañón en Cromañón los chicos que fallecieron allí no fallecieron por quemaduras sino por el asio cianírico que se desprendió de los techos falsos que tenían una sustancia que contenía cianuro con el fuego se liberó y eso provocó la asfixia de los muchos chicos que murieron allí después bueno se ha utilizado como envenenador Gilla Murano una famosa habitante aquí de la provincia de Buenos Aires envenenó a sus amigas con cianuro también pero eso es otra historia pasemos a la próxima pasemos pasemos que tengo poco tiempo bueno ahí usted espera espera la declaración de impacto ambiental que como les decía es una obligación que tienen todas las empresas mineras para realizar el estudio de impacto ambiental antes de iniciar cualquier proyecto esa declaración tiene el valor de declaración jurada de las empresas esto es elevado al organismo de aplicación y de control de la provincia allí se tienen que evaluar eso y si es satisfactorio después de hacer todos los estudios correspondientes se le otorgará un certificado de evaluación de impacto ambiental que le permitirá o no empezar su proyecto sigamos la próxima sigamos sigamos el consumo de agua esto no quiero irme sin mencionar por lo menos un poco este aspecto porque es uno de los aspectos más controvertidos que tiene la minería ayer yo participé de un debate en el Congreso de la Nación y una de las objeciones que hacía uno de los integrantes del panel es el elevado consumo de agua que tiene la minería y siendo el agua un recurso muy escaso esto hace que seamos muy cuidadosos y que en algunos casos posterguemos la explotación minera hasta tanto sepamos exactamente cuánta agua disponemos cosa que en principio parece lógico y racional quién se podría oponer a cuidar un recurso tan imprescindible como el agua sin embargo lo que no se dice a veces es que el consumo de agua en la minería en el mundo alcanza al 2% del agua disponible pero en Argentina hoy con la cantidad de proyectos que hay es menos del 1% del agua disponible en el agua de riego el agua de deshielo que es el que se usa en la mayor parte excepto en la pampa húmeda todas las otras zonas de producción en el caso de San Juan Mendoza La Rioja Catamarca Salta se utiliza agua de deshielo en San Juan que es una de las provincias donde más este donde hay mayor desarrollo minero en la actualidad hay 3 o 4 proyectos mineros importantes este el la distribución del consumo de agua fíjense ustedes la agricultura consume el 90% del agua disponible el 90% pero la usa bien no allá en San Juan se riega por manto es decir el agua el agua se derrama en una superficie muy amplia para que las plantas tomen solo lo que necesitan el resto se perderá se evaporará y demás debería implementarse y eso se está haciendo pero es un proceso muy lento el riego por goteo que va direccionado solamente a la planta más del 50% del agua que se utiliza para riego en la agricultura se desperdicia y se pierde la minería ocupa solo el 1% ¿por qué ocupa tan poca agua? primero porque el agua no forma parte del producto final es solamente un insumo que se utiliza en el proceso segundo porque se recircula el agua el agua va a tener algunos componentes en el proceso industrial que se realiza y que esos componentes son valiosos por lo tanto sería un mal negocio perderlo por lo tanto hay circuitos cerrados que hacen que entre el 70 y el 90% del agua se recircule el 10% restante se evaporará hoy irá de vuelta a los cauces de los ríos de donde fue tomada ese agua que vuelve a los cauces es controlada y monitoreada permanentemente y tiene que estar en mejores condiciones que como se la tomó eso lo controlan las direcciones de hidráulica de las provincias y estos datos que yo les estoy dando están documentados si alguien necesita tengo acá la documentación si alguien necesita yo se los puedo dejar o les puedo indicar donde buscarlos pero bueno creo que estoy en tiempo me quedaron algunas placas las dejo para la próxima por si hay alguna pregunta puntual sobre ese asunto el tema de la tributación también me hubiera gustado mencionarlo pero será en el próximo la de tributación es importante bueno yo les voy a dejar un folleto que he traído acá y que está subido a internet poné las páginas de internet donde pueden consultarlo se habla mucho de la tributación en minería en la Argentina y se menciona quizás por desconocimiento que la minería deja solo el 3% que es el valor de las regalías y el resto se lo llaman las empresas bueno yo quiero decirles que la regalía no es un impuesto aunque forma parte de la carga impositiva tributaria que tiene la minería pero eso es aparte de todos los impuestos que paga la minería y la minería paga todos los impuestos en este estudio que yo les dejo acá para consulta hemos logrado determinar que la minería en Argentina tiene una de las cargas tributarias más altas de la región más que Chile y más que Perú esto no significa que yo esté diciendo que la minería no se le puede mejorar la forma en que se cobra y digo mejorar y no aumentar ¿por qué? porque la tributación en minería en la Argentina es absolutamente regresiva esto quiere decir que pagan más los que andan peor y pagan menos los que le va mejor esto por un lado por otro lado más del 90% de la recaudación impositiva que paga la minería va a la nación no queda en las provincias por lo tanto es justo cuando alguien nos dice en Catamarca se desarrolló minera lumbrera que fue la primer mina importante de cobre y oro en la Argentina una de las primeras y Catamarca sigue siendo una provincia pobre y bueno ¿por qué no mejoramos la distribución de la riqueza? por un lado por otro lado ¿por qué no mejoramos o tenemos una ecuación como tienen en Chile o en Perú que contempla que en las épocas de ganancias extraordinarias las empresas pagan más cuando hay depresión de los precios internacionales las empresas pagan menos esta sería una alternativa también yo estoy de acuerdo en que cuando las empresas les va bien disculpame Martín deben pagar un poco más y cuando las empresas le van mal deberán pagar un poco menos habrá un piso mínimo sobre el cual cuando uno hace negocio sabe que ese piso lo tiene que respetar y por último el tema de la estabilidad fiscal que también se critica mucho la estabilidad fiscal quiero decirle que la estabilidad fiscal no es una excepción para la minería en general en el mundo por ser la actividad minera una actividad de mucho riesgo requiere de cierta previsibilidad entonces lo que la ley de inversiones prevé es que durante la vida del proyecto no se le pueden agregar más impuestos que los que tiene al momento de presentar el proyecto a la Secretaría de Minería de la Nación esto no es un beneficio excepcional es solamente congelarle eso pero a las empresas nuevas que vengan se les va se les va a cobrar los impuestos que se hayan sumado cada vez que hay que rediscutir el tema impositivo en la Argentina pero es solamente eso y son muy pocos las empresas que lo tienen gracias bueno agradecemos al doctor en la Argentina gracias